y a través de su compromiso con la juventud y también sus impresionantes habilidades en la cancha los trotamundos nos recuerdan que el deporte trasciende fronteras promoviendo valores como el trabajo en equipo el respeto y la perseverancia con esta visita la embajada de eeuu o la embajadora de los eeuu en panamá busca reforzar los lazos culturales entre ambos países demostrando que juntos se puede construir un futuro más inclusivo y dinámico para las nuevas generaciones y creciendo y que le distan a la juventud a tu compañero esta es la primera vez que estoy en panamá y estoy viendo la cultura de panamá y la primera vez que estoy en colombia y para este evento yo me voy a ver mejor porque es algo que los estudiantes los atletas van a ver de mi y de sunshine nosotros vamos a hacer muchos estudios nosotros vamos a jugar con ellos y compartir con ellos y yo creo que es algo muy bueno para las ciudades con los que más nosotros y los que estamos mejor un mensaje a la juventud que siguen ahí que siguen positivos tú nunca sabes lo que está pasando en la cabeza de una persona y más de un atleta joven todo ese es el mensaje mío estoy ahí y siguen luchando todos los días por haciendo positivos estoy encantada de estar en colombia de nuevo acompañada esta vez de estos protamundos de harlem que nos acompañan hoy a sunshine y a hot rod que que lo que actualmente hacen es manifestar y dar evidencia de lo bien que están trabajando Panamá de los Estados Unidos de cuán profunda es nuestra relación y qué bueno que podemos hoy compartir un rato con jóvenes que puedan ser inspirados y que puedan ver posibilidades en estos en estos atletas que son tan importantes en esta noche próxima